¡Pero despacito! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos a seguir la marca! ¡ ¡Pero despacito! ¡Buen Alejo! ¡Buen Alejo! ¡Linda, linda, schnell, llico! Dale, dale, bueno, otro, buena Seguílo, seguílo, seguílo Acá, acá Dale, dale, acompáñame Dale, dale, dale Seguímos a jugar siempre, juego Para esa alegría, sacalo Paco Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Barco, Ricky Cáceres Abrí, 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 abrí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, va! ¡Echo! ¡Echo! ¡Paco! ¡Dale! ¡Fue, Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Solo, solo, solo! ¡Eso, bien ese! ¡Bazá, Paco! ¡Bazá la pelota! ¡Dale! ¡Bien aliado! ¡Bien aliado! ¡Vamos, dale! ¡Dale! 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 ¡Arquero! ¡Bien! ¡Dale! ¡No es! ¡Dale! ¡Bien a monstruo! ¡Bien aliado! ¡Sóquí! ¡Yo no aliado! ¡Hay esto! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, monstruo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Romé! 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 ¡Hay ventaja ya! ¡Acá dos mineros! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Muente de frente! ¡Volvete, volvete! ¡Maldísimo! ¡Maldísimo, Maldús! ¡Bien, Matías! ¡Bueno, bueno! ¡Soy! ¡Bien! ¡Soy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienes de huevo! ¡Goooo! ¡Parado! ¡Parado! ¡No secamos esto! ¡No secamos esto! ¡Vale, vuelva! ¡Buena, buena, Paco! ¡Bien llegado! ¡Bien llegado! ¡Bien llegado! ¡Vamos a definir un paro! ¡No pateamos más fuerte! ¡Vale, dale, guardado! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, Ticho! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Bien, dale, dale! ¡Juego, topaz! ¡Parado! ¡Parado ahí! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Dale! ¡Sí se fue! ¡Seguido, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, volvemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenela, tenela! ¡Bien! ¡Bien, se fue a bajar! ¡Buenísima, Juaco! ¡Bien, Beto! ¡Ah, no nos toca! ¡Bien, traba! ¡Bien, traba! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Nico, seguílo! ¡Seguíla, no esperá! ¡Seguíla! ¡Seguílo! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Tefa! ¡Tefa! ¡Estoy pegado! ¿Cómo estás? ¡Distancia! ¡Seguílo! ¡Seguílo! ¡Salí, salí, salí! ¡Bien, lejos! ¡Salí, salí, salí! ¡Quince, por ahí! ¡Corre, corre! ¡Atenal, atenal! ¡Juega! ¡Jueras! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tillo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Salí, gordo! ¡Salí, pico, salí! ¡Dale atento, dale atento! ¡Ale! ¡Corre, corre! ¡Igual, igual, igual! ¡Demasiado! ¡Dale de vuelta, dale de vuelta, dale de vuelta! ¡Bueno, Martín! ¡Ale, dale! ¡Le va, se va, se va, son tres! ¡Solo, solo, solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Dale! ¡Boo! 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 ¡Bienso! ¡Ale, la policía, la policía! ¡Bien, la policía! ¡Bien, la policía! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ale, se ha salgado! ¡Boo! ¡Boo! ¡No! ¡Boo! ¡Oy! ¡Boo! 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 Ese, cambiá de palo. Buenas, buenas. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. 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 Vuelta, 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 Vuelta. Ven, pese. Dale, agarra marca. Mati, sube, Mati, sube. Cerca, cerca, Vuelta, cerca, Vuelta. Por la cienes, sigue. No toca a tu compañero. Tenés razón, tenés razón. Gracias. Atrás de Reto. Bien, Reto. Dale que sigo. Si, Mati, no nos apuremos. Mano, mano, mano. Mano. Volvemos atrás. Tranquilo. No nos botamos los pies. Abrite, abrite. Sacar el fuego. Mirate. No nos apuremos, no saben las cosas bien apuradas. Tranquilo. Salí, salí en eso. Un esfuerzo. ¡Hala! Listo. ¡Gol! 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 ¡Déjame que espanta, boludo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale y ope! ¡Correrenlo! ¡Correrenlo docs! ¡Correrenlo, 조�aná! ¡Qué! 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 ¡Batí! 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 ¡Solo! ¡No! ¡Gate! ¡Batí! ¡Hale, boludo! ¡Vale, marco! ¡Medio! ¡Hay dos! ¡Sacatras! ¡Bien! ¡Para que llena! ¡Bueno! ¡Quida la marca! ¡Dale! ¡Quida la marca! ¡Una bien, para allá! ¡Labas buena! ¡Ahora si lo vemos! ¡No puedo! ¡Socita! ¡Facuilla, Fluja, Suquita! ¡Folo, folo, folo! ¡Sim! ¡Nada, nada! ¡Simpio! ¡De vuelta! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Vale, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy cambio! ¡Estefa va! ¡Estefa! ¡Uno arriba! ¡Estefa! ¡Vamos! 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 ¡Shh! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vuelve! Siempre? PIP! ¡Vale, loving cambiamos! ¡Mano! ¡Go! ¡Sobete, abajo! ¡Sigo! ¡Daté! ¡Daté! ¡Daté lade! ¡Má, bonito! ¡Tenés que traga el cristano! ¡Está violento! ¡Vamos! A ver, vamos... ¡Nobre, vamos! Deja jugar, vamos... La vuelta, Mati! ¡Dale, Capu! ¡Cuál es el spouse! ¡Vual la vuelta! ¡Dale, Mati! ¡No te ganas! ¡No te ganas, no te ganas! ¡Cuál es su olvido! Tranquilo, Ulrich... ¡Cuál es el primo! ¡Eso, nene! ¡Ves, ven! ¡Ves! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Va, volé! ¡Ves! 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 ¡Tenrenso! ¡Ven la fila! ¡Fila, fila, fila, fila! ¡Fila, fila, vá REGAY! ¡Fila, fila, naj기를! ¡Yo amo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, bueno! Aaaaaaaah ¡Vamos, fila, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenías que tener la cámara encima de la cámara. Ah, sí, tener la cámara encima encima de la cámara. ¡Gracias! ¡Dale, dale, que falta un montón, boludo! Tranquilidad. ¡Dale! ¡Dale, dale, que falta un montón, Tano! ¡Dale, Mati! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va a morir! ¡Dale, Betá, M. ¡Va! ¡Va! ¡Va a morir! ¡Dale, Betá, M. ¡Va! ¡Dale, dale! Que falta un montón, viejo, dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Lo lo calamos, vamos! ¡Va! ¡Solo, está solo! ¡Sí, boludo! ¡Bien, bien! ¡Va a morir! 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, hijo, dale, dale, Tano, dale, vamos Dale, dale, que falta un montón, dale Vamos, vamos acá arriba Eso, dale Dale, Mati, ya está, Mati, ya está Dale, dale Vamos, Brie, dale, dale, viejo, vamos, vamos Dale, Tano, ya pasó, dale, pensá en la que viene, vamos, vamos Dale, dale fuerte, dale fuerte Derecha, Tano, derecha, Tano, derecha, derecha, va Dale, dale, vamos, vamos a tomar el dinero Bueno, Tano, damos la marca, dale Vamos a marcar hombre en los córneres, hombre Hombre, hombre, gordo, ahí, leto Eh, ahí está, ahí está Voy a pegar el de atrás, el tuyo, Tano, el tuyo, Tano Listo, bien, bien, bien defendido, bien derrumbido Bien defendido, dale, gordo Bien defendido, dale, dale Vale, dale, dale Mirti bar Toca su, buena, buena, buena Papallaje, Tano No, 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 no Ahí, 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 ahí Vamos, vamos Dale, Juan, sigilo Mati, Mati Dale, dale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Dale Dale, gordo Pasá la pelota Tranquilidad, empezá a subir a poco Empezá a subir a poco, dale Dale, dale, que no tiene base ¡Vení, vení! ¡Pegados, gonzano! ¡Te corres, te corres! ¡Negro, negro, vení! ¡Gordo, gordo! ¡Jugá, jugá! Dale, dale, dale Tiene dos, ese, más cerca ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Gordo, jugá! ¡Gordo, jugá! ¡Vamos, quinto, vamos! ¡No dejemos marca! ¡Bien, Matías! ¡No, Matías! ¡No sabía por qué! Bueno, por esa, no ¡Cambio, juez! ¡Dale! ¡No, Matías! ¡No, Matías, Matías! ¡Bien, bien, Matías! ¡Bien, bien, Matías! ¡Bien, bien, Matías! ¡Ya está ese! ¡Ya está, dale! ¡Bien, Matías! ¡Dale! ¡Dale! ¡Volver! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay Dios! ¡Cacha! ¡Salvo! ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sóltalo este! ¡Buena, Paco! ¡Bueno, buena! ¡Buenza Bajo!!! ¡Está cae bizo del artigo, no lo parece! ¡Cacha! ¡Sigo! 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 Otra pregunta. Dale, dale. Paco, incredible. Sí, eso es otra. Dejáme jugar, cuerpo otro. Luego deามé atrás. Dale Paco. Dale Paco. ¡Derecha! Dale Paco. ¡Ahí va! ¡Va a cuidar igual, dale! ¡Bien, dale! ¡No nos desesperemos! ¡Vamos, a poco, a poco! ¡Vamos, a poco! ¡Va, que sale, que sale! ¡Vamos, a más, vamos! ¡Vamos, a más, vamos! ¡Eh, eh! ¡Ven a dos! ¡Vamos, a más! ¡Vamos, a más! ¡Venelo, venelo! ¡Cerca, Tano, cerca! ¡Cerca, Mati! ¡Vamos, a más, Mati! ¡Ven a dos! ¡Bien, gracias, al cielo! ¡Vamos, a más! 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 ¡Por atrás! ¡Seguilo, brujas! ¡Seguilo! ¡Tira la pata, hermano! ¡Tira la pata, hermano, eh! ¡Mexo! ¡Tira la pata, Lucho! ¡Tira la pata! ¡Chepu! ¡Buena, Matías! ¡Tira la pata! ¡Tira la pata! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no nos bajamos, dale! ¡Balo, balo, balo! ¡Ey! 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 Tranquila, eh! Tranquila nosotros, tranquila nosotros Tranquil ¿Está bien? ¡Vamos a jugar nosotros! ¡Dale! ¡Que nosotros sabemos jugar! ¡Dale! ¡Vamos a jugar! ¡Bri! 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 ¡No te muevas! ¡Hala, no la barrera! ¡Dale! 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 ¡Que falta! ¡Dale! ¡Pegado! 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 ¡Seguí, regreso! ¡Seguí, regreso! ¡Seguí, regreso! ¡Al arco, al arco, al arco! ¡Ey, ey! ¡Un juego! ¡Eso, viste, dale! ¡Seguí, regreso! ¡Seguí, regreso! ¡Seguí uno, bruja! Listo ¡Listos! ¡Atacá! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Segundo! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Tranquilo, regreso! ¡Tranquilo, regreso! ¡Tranquilo, regreso! ¡Mati! ¡Dale, dale! ¡Bicocho! ¡Goooo! ¡Ey! ¡Fue! ¡No le salgas a robar! ¡Vamos! ¡Chate! ¡No le salgas a robar! ¡No tires piernas! ¡Ya estamos iguales, boludo! ¡No tires piernas! ¡Ya estamos iguales! ¡Dale! ¡Los maldices ya lo hicimos! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Dale! ¡Dale, regreso! ¡Dale, regreso! ¡Dale! ¡Prega! ¡Mira, regreso! ¡Muera, regreso! ¡Muera! ¡Muera, regreso! ¡Dale! ¡Mati! ¡Farco! ¡Dale! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡Bien, Facuera! Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿En qué? ¿Un bloqueo? Sí, Paco, eh. Pará. Paco. Uno, uno, eh. ¡Ven, dale, dale! ¡Sundo! ¡Sundo! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Sí, güey! ¡Cuando sea fuerte! 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 ¡太 Langilo! ¡ way too! ¡Salió varias! ¡Vale! ¡Dale! ¡Cuándo es rabio! ¡Dale! ¡Ah! ¡Sí, agotw! ¡No os hago hijo! ¡Para Ahíто no teníamos piernas! ¡Now mí no tejíamos piernas. ¡Anda índole! Te puso! 고co. ¡No le abandonemos a él, no ganemos a él... ¡Jaga! ¡Listo! ¡Listros! ¡Listros! Paradito ese! Paradito ¡No tienes pierna! ¡Listros! ¡Eso! ¡Eso, ese! ¡Listros! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Eso! ¡Nuestra, es nuestra! ¡Aguantale un poco! ¡Aguantale un poco! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Pará, pará! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, muestra! ¡El gol! ¡Gol! ¡Fuera, cuidado! ¡Bien, facuno! ¡Dale ahora, eh! ¡Como te has sentido ahora, eh! ¡Vale! ¡Ey, ey! ¡Esteco, paraíso, paraíso! ¡No tenemos pierna! ¡Uno que... ¿Cuánto te da? ¡Marca! ¡Marca, Estefa! ¡No marcas ahí, amigo! ¡Vale, místese! ¡Dale, muestra! ¡Dale, muestra! ¡Dale, dale! ¡Buena, araya! ¡Buena! ¡Dale, dale, listo! ¡Mijo! ¡Centefa! ¡Centefa! ¡Vale, papu! ¡Mijo! ¡Tenera, tenera! ¡Gordo! ¡Buena! ¡Dale, dale! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien Paco! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Déjalo jugar no más, así pueda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Boo! ¡Boo! ¡Pasamos! ¡Chicos! ¡Vamos a la planta! ¡Vamos a la planta, tengo! ¡Vamos! ¡Boludo, ¿qué queréis que hagas, boludo? ¡La concha es mal, eh! Se le peguaron las patadas, ¿qué quieren que hagas? ¡Vamos, gente! ¡Listo, muchachos! ¿No? ¿No? ¡No! Ya, no! Bueno muchacho, el pelo, ¿Qué pasó acá? ¡Cay! ¡Me cuencen los cojos del Torreo, no! ¡Y acá muchacho! ¿Dónde está? ¿Acá allá arriba? No. ¿Nos hacen nada? ¿Azul es como tienen? ¿Azul afuera? ¿No? no, en 5 minutos no me da para escuchen, está parado está parado en 5 minutos muchachos le explico, va en 15 minutos el reglamento implica que son 5 minutos o gol en contra si hay un gol en contra, ingresa alguno de ellos o si no, no ingresa estamos de acuerdo estamos 15 el juego dale, 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 dale el último dale, dale, dale dale, dale, dale Martín, salí a cortar Martín tiene que llegar tiene que llegar tiene que llegar Tano ¡Bien Brian! ¡Bien Brian! ¡Jale viejo la concha de la hora! ¡No puede llegar así! ¡Bando! 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 ¡Bando, chica! ¡Bando! ¡Bando, chica! ¡Vamos, tranquilo! ¡Buena, buena! ¡Vamos, reloj! ¡Está parado! ¡Estéfa! ¡Estéfa! ¡Está parado, muchachos! ¡Vení, dale, el último! ¡Vení, el otro partido! ¿Cuánto queda, güey? ¡Tres minutos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Sí, amonesté, baby! ¡Amonesté! ¡Vení atrás! ¡Vení, vení! ¡Hay una amonestación, muchachos! ¡Ahora sí, te doy el juego! ¡Vamos, vení, vení! ¡Vamos, vení, vení! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos a sacar. Ahí está, ahí está. Chapa. Martín, salió a jugar. ¡Joder, Matías! ¡Joder! ¡Sí, gordo! ¡Joder! Dale, para adelante. ¡Joder! ¡Rení, lo rico! ¡Joder! 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 ¿Eh? Cuando termine no corte, porque por ahí... Sí, sí. ¡Joder! 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 ¡Estamos con nosotros o no? ¡Joder! 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 ¡Los metros! ¡Entra! ¡Piso! Tenemos uno menos. ¡Tres a uno! Tenemos uno menos. ¡Munico, quedate! ¡Munico, quedate! ¡Munico, quedate! Quedate atrás. Quedate atrás vos y segundo cuadro. ¡Dónde se va! ¡Bien! 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 ¡Bien, por! ¡No no no! ¡Quedes tuyo! ¡Quedes tuyo! ¡Vamón! ¡Codo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bámonos! 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 Tranquilo mi! ¡Vámonos! Tranquilo. ¡Jero, Bolo, más! ¡Bala! Dale, 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 ya termina Dale, Boni Vamos, vale para la derecha, Boni ¡Bonico, va! Boni, fijate que va a estar Para este lado, para Matías Solo, solo, solo Ahora ya, ahora ya Ahora acá, bien, ahí va ¡Bien, Matías! 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 Tiene que traer la copa, ¿no? Sí, muchachos, ¿cómo se llama el equipo de ustedes? Cruzados ¿Cruzados? Cruzados ¿Para que lo ponte así? ¿Sabes que la tarjeta azul más boluda? ¡Dale campeón! 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 Gracias. Vamos a hacer así, apoyamos en el piso, la levantamos entre todos. Cuando la levanten, alguien avance la bengala y el otro va a levantar. La Copa va a la casa de Chapo. Vale, no suba nada a Vistar, eh. Le metemos a Vistar. Igual lo van a subir, boludo. No, 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 no. ¡Soy campeón, campeón! ¡Soy campeón, campeón! ¡Soy campeón, campeón! ¡Ale, campeón, 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 campeón! ¡Soy campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!